Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Estamos reunidos hoy, 17 de junio, para conmemorar el 199 aniversario del fallecimiento del General Don Martín Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina, inúmen tutelar de la Gendarmería Nacional Argentina. A continuación, invitamos al señor Intendente Municipal, junto al señor Comandante de Gendarmería y al señor Comisario Aizar, la bandera nacional. Invitamos al señor Presidente del Consejo Deliberante, a la señora Legisladora Provincial y a todos los concejales Aizar, la bandera de la provincia de Río Negro. Invitamos además al señor Secretario de Gobierno, don Agustín Huasco, junto a las autoridades. Bien, aquí estamos, Sebastián Audiencia, en vivo, conmemorando esta fecha patria, el General Gaucho, como así lo llamaban a este prócer que defendió la frontera norte con la invasión española. Tomamos su ubicación. Muchas gracias. A continuación, realizaremos un minuto de silencio en memoria del General Don Martín Miguel de Güemes. Gracias. 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 Muchas gracias. Seguidamente, el señor Intendente Municipal depositará una ofrenda floral en el busto del General Don Martín Miguel de Güemes. De esta forma, entonces, damos por finalizada esta ceremonia, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.